Multiplicaremos estas dos matrices. Para saber si dos matrices se pueden multiplicar, el número de columnas de esta primera matriz debe ser igual al número de filas de esta otra matriz. ¿Cuántas columnas tiene esta matriz? Uno, dos. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? Uno, dos. Como son iguales entonces podemos multiplicar. Así que esta fila va a multiplicar a cada columna de esta matriz. Si hubieran aquí más filas, también multiplicarían a todas las columnas de esta matriz, pero solamente en este caso hay una fila. Así que comenzamos. Primero esta fila por esta columna. Multiplicamos sus correspondientes, o sea, el menos uno con el cuatro y después el dos con el tres. A ver, menos uno por cuatro, ley de signos primero, menos por más es menos, ahora uno por cuatro, cuatro. Ahora, dos por tres, primero los signos, más por más es más, dos por tres, seis. ¿Cuánto es menos cuatro más seis? O lo que es lo mismo, seis menos cuatro es dos. Así que ya tenemos el primer resultado, dos. Ahora, multiplicamos esta fila por la siguiente columna. De la misma forma, menos uno por dos, primero los signos, menos por más es menos, ahora los números, uno por dos, dos. Ahora, dos por menos tres, primero los signos, más por menos es menos y dos por tres, seis. Menos dos, menos dos, menos seis, signos iguales, se suman, la suma es ocho y se coloca el signo que ambos tienen. Sale menos ocho. Ahora, esta fila con esta tercera columna. Menos uno por uno, primero los signos, menos por más es menos, uno por uno es uno, Ahora, dos por menos dos, primero los signos, más por menos es menos y dos por dos es cuatro. Listo. Menos uno a menos cuatro, signos iguales, los números se suman, sería cinco y se coloca el signo que ambos tienen. Ya está, menos cinco. Este sería el resultado. Este sería el resultado de la multiplicación de estas dos matrices. Si es que habría otra fila más en esta primera matriz, aquí aparecería otra fila más también, pero en este caso solamente hay una fila. Este sería el resultado. Fin del ejercicio. Para buscar más temas como este, o otros temas, pueden entrar a esta página, cuyo link se los dejaré ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemáticas de colegio y también de universidad. Solamente tienen que hacerle clic en el enlace y aparecerá el video en YouTube explicando cómo se resuelve el ejercicio.